sumergida bajo las olas del pacífico occidental se encuentra la fosa de las marianas el lugar más profundo de todos los océanos nuestro primer paso en el viaje para descubrir que creó esta misteriosa cicatriz en la corteza terrestre y como continúa dando forma al planeta nos lleva de vuelta a 1872 cuando un navío inglés el hms challenger partió con la misión de cartografiar por primera vez el suelo oceánico a través de gran parte de la historia conocida los hombres habían asumido que una vez sobrepasado cierto nivel de profundidad el mar era muy plano estaba muerto sin vida que lo habitara no esperaban encontrar nada interesante durante cuatro años el challenger cruzó los océanos cubriendo 11.000 kilómetros un tercio de distancia hasta la luna la tripulación sondeaba las profundidades cada 225 kilómetros usando un total de 400 kilómetros de cuerda y varios cientos de kilos en pesos de plomo fue un trabajo tedioso los dejaba destrozados pero al mismo tiempo era la única forma de medir las profundidades del suelo oceánico cuando llegaron al pacífico occidental a 320 kilómetros de la isla de guam la tripulación bajó la cuerda para realizar la medida rutinaria pero el peso siguió cayendo y cayendo menuda sorpresa nadie había pensado que el océano fuera tan profundo y de pronto tenemos a todos esos científicos pensando cómo es eso finalmente el peso tocó fondo a 7200 metros de profundidad más de 7 kilómetros por debajo de la superficie marina los científicos se sorprendieron vaya hemos encontrado algo pero qué significa es un agujero pequeño o uno grande qué tipo de terreno será hay un montón de preguntas cuando obtienes una medida tan espectacular la expedición del challenger marcó el nacimiento de la oceanografía moderna y proporcionó el primer mapa del suelo oceánico el mapa mostró que el terreno tenía algunos montículos en la zona alejada de tierra firme y que luego se hundía con cientos de metros de suelo llano pero el pacífico occidental es diferente el terreno cae formando un agujero de 7 kilómetros de profundidad un agujero que desmiente por completo la idea tanto tiempo aceptada de que el suelo oceánico era plano y sin rasgos característicos y que el suelo oceánico era lo que se hizo aquello hizo crecer el misterio porque nadie lograba comprender cómo se había creado esta extraña alteración bajo el agua tendrían que pasar 75 años antes de que surgieran las respuestas hizo falta una tecnología nueva y revolucionaria el sonar para que la investigación avanzara a la siguiente fase crucial el sonar se desarrolló a principios de siglo y se perfeccionó durante los años 40 para detectar a los submarinos que surcaban las profundidades el sistema funciona emitiendo ondas sonoras bajo el agua estas ondas golpean los objetos sólidos y rebotan hacia un detector midiendo el tiempo que les costaba volver a las ondas sonoras los científicos vieron que podían realizar una representación bastante precisa del mundo que existe bajo las aguas los mayores navíos del mundo usaron mucho tiempo y esfuerzo desarrollando tecnología para la caza de submarinos pero más tarde los hidrógrafos descubrieron que podían usar estos aparatos para hacer mapas del fondo marino puesto que era mucho más fácil y barato que usar un gran número de marineros hundiendo cuerdas en 1951 un barco de exploración de la marina inglesa regresó a la gran grieta encontrada por la expedición del challenger pero esta vez iban armados con el nuevo y sofisticado equipamiento del sonar los resultados fueron increíbles los detallados mapas del sonar revelaron que el gran agujero del suelo en el océano pacífico no era solo un agujero sino parte de una fosa enorme 30 veces más profunda que la altura del empire state building mide dos veces la distancia de california 24.000 kilómetros desde el sudeste de guam hasta el noroeste de las islas marianas aquellas personas debieron de quedar impresionadas por lo que estaban viendo porque estaba claro que el suelo oceánico tenía grandes cambios en el relieve en algunos lugares era muy montañoso y en otros era muy profundo para los geólogos esto debió de ser muy emocionante incluso en la misma fosa existen variaciones muy pronunciadas en su extremo sur se encuentra la mayor sorpresa de todas pues el suelo cae otros 3 kilómetros hasta su punto más hondo nada menos que 11 kilómetros bajo el agua los científicos habían descubierto la parte más profunda de los océanos aún hoy en día es el punto más bajo conocido del planeta llamaron a esta parte de la fosa el abismo challenger en honor al barco que la descubrió para entender mínimamente lo profundo que es esta fosa hay que coger la altura del monte Everest y empezar a medir desde el fondo del abismo challenger una vez arriba todavía tendríamos 2 kilómetros de agua por encima de nosotros antes de llegar a la superficie del agua pero como se formó la fosa de las marianas sigue siendo un misterio los investigadores decidieron que la mejor forma de averiguar la respuesta era sumergirse hasta el fondo de la fosa para ver ellos mismos como era el punto más hondo del planeta el abismo challenger pero entonces se encontraron con un gran problema en el fondo de la fosa tendrían que soportar una presión miles de veces más fuerte que la de la superficie lo equivalente a ser aplastado por el peso de 5 aviones jumbo para demostrar los efectos de dicha presión los científicos usaron la cabeza de un muñeco lo que vamos a hacer hoy es poner una de estas cabezas de poliestireno extruido en la cámara de presión y exponerla a la presión que nos encontraríamos en la fosa de las marianas eso son unas mil atmósferas un cráneo humano quedaría exprimido pero la cabeza de goma solo soltará todo el aire madre mía vaya eso es mucho más pequeño que la forma original mirad que diferencia es increíble hay una grandísima diferencia entre algo que no ha estado a 11 kilómetros de profundidad en el océano y algo que sí me alegro de no tener que ir en la fosa de las marianas es imposible la vida humana no estamos equipados para resistir ese tipo de presión así que es necesario proteger a las personas de ese tipo de ambiente el reto de los ingenieros era ahora pensar en cómo conseguirlo en 1953 el científico suizo august picard diseñó el trieste un vehículo pionero que podía soportar esas increíbles presiones el batiscafo funcionaba con un tanque de 25 metros lleno de combustible ligero de aviación y con pesos de plomo para controlar la flotabilidad en la parte inferior sobresalía una pequeña cabina esférica de 3 metros con paredes de acero de 12 centímetros de grosor finalmente después de siete años de modificaciones y pruebas de inmersión no superiores a los 5 kilómetros y medio el trieste estaba listo para intentar bajar los 11 kilómetros con los que cuenta la fosa el comandante de este peligroso reconocimiento era el teniente de la marina estadounidense y explorador oceánico Don Wallace sé que los astronautas pasan por esto todo el tiempo ¿por qué tenemos que ir nosotros? ¿por qué no pueden enviar a un robot? suelen pensar en esas cosas nosotros tuvimos que ir hasta allí porque eso es lo que hacíamos solo unos pocos oficiales y científicos sabían de esta misión tan peligrosa que se realizó en enero de 1960 desde la isla de Guam en el Pacífico Occidental en aquel momento Guam era una zona de aguas restringidas solo nos dejaron entrar porque estábamos intentando hacer ese proyecto un poco a escondidas porque no estábamos muy seguros de si iba a funcionar la marina no quería quedar avergonzada por un fallo científico espectacular Acompañando a Wallace se encontraba el hijo del diseñador del Trieste el ingeniero y oceanógrafo Jacques Piccard los dos hombres pasarían las siguientes nueve horas comprimidos dentro de la estrecha esfera teníamos no sé puede que unos seis metros cúbicos de espacio eso es más o menos lo que mide una nevera cualquiera y la temperatura era igual de fría allí dentro fue un auténtico drama la historia de cómo se creó la fosa de las Marianas empieza a tomar forma en 1874 los cartógrafos ingleses fueron los primeros en descubrir una cavidad de 7 kilómetros en el océano 75 años más tarde el sonar reveló que la fosa medía nada menos que 24.000 kilómetros de longitud y que la parte más profunda estaba a 11 kilómetros por debajo del nivel de la superficie del Pacífico para reunir más pruebas dos valerosos hombres estaban a punto de realizar la inmersión más peligrosa de la historia se aventurarían en el abismo y llegarían al fondo de la fosa de las Marianas la fosa de las Marianas es uno de los lugares más remotos e inhóspitos de la tierra en enero de 1960 dos exploradores marinos Don Walls y Jacques Piccard se aventuraron en sus profundidades a bordo de un sumergible el Trieste a una velocidad de apenas 5 kilómetros por hora empezaron su lento descenso hacia la zona del crepúsculo a unos 100 metros la oscuridad ya era total la única iluminación provenía de las potentes luces del Trieste en aquellas profundidades en las que operábamos todo estaba siempre oscuro estábamos en medio del abismo así que lo único que podía iluminarlo era la bioluminiscencia de los animales y el placton son como las luciérnagas tienen su propia fuente de luz con ellos encajados en la esfera de 12 centímetros de grosor Walls y Piccard superaron rápidamente su récord de inmersión de 5.500 metros todo parecía ir según el plan en la parte trasera de la cabina la tripulación estaba protegida por una doble capa de cristal pero tras dos horas sumergidos el panel exterior se agrietó fue como un gran big bang no sabíamos que había ocurrido estábamos a 6.000 metros de profundidad y tuvimos que mirarlo todo y hacer comprobaciones cada centímetro cuadrado de la pequeña cápsula de acondicionamiento estaba soportando 8 toneladas de presión con el panel exterior roto lo único que se interponía entre los hombres y una muerte instantánea era un simple panel de cristal si la ventana interior se hubiera agrietado hubiéramos muerto en el acto puede que antes incluso de poder darnos cuenta pero por increíble que parezca el panel interior resistió la presión Walsh y Picard decidieron continuar el descenso después de 4 horas 48 minutos tensos y claustrofóbicos se aproximaron al fondo de la fosa donde quedaron impresionados por el movimiento del suelo marino justo antes de tocar tierra vimos un pez plano de unos 30 centímetros y era un pez de las profundidades así que donde hay uno hay muchos más nadie esperaba ver vida en aquellas profundidades aplastantes pero eso significaba que los exploradores habían alcanzado su meta el mismísimo fondo de la fosa de las marianas aquella enorme cavidad con una profundidad de 10.900 metros casi 11 kilómetros bajo la superficie confirmaba las lecturas del sonar comprimidos dentro de su burbuja de aire respirable los dos exploradores estaban más cerca del centro de la tierra de lo que ningún hombre había estado jamás tomamos un retrato y esa es la foto que veis ahí dijimos que lo haríamos y lo hicimos pero aún había trabajo por hacer wals y picar querían realizar observaciones detalladas de la enorme fosa por desgracia el trieste levantó una ligera nube de arena de sedimentos del suelo que obstruyó su vista era como estar en un tazón de leche al darnos cuenta de que no podríamos ver nada decidimos volver a la superficie después de nueve horas agotadoras bajo el agua wals y picar volvieron a la superficie el 23 de enero de 1960 y entraron oficialmente en los libros de historia por haber participado en la inmersión más profunda jamás realizada hasta el día de hoy su extraordinaria hazaña no se ha vuelto a repetir la misión fue un éxito pero el misterio seguía presente los geólogos seguían sin comprender que pudo formar la inmensa fosa y si no habían conseguido encontrar la respuesta dentro de ella puede que tuvieran que mirar en otro sitio es posible que hubiera algo en alguna parte del suelo oceánico que pudiera explicar los orígenes de la fosa durante los 50 y los 60 un equipo de geólogos liderados por Harry Hess de Princeton recogieron datos de todos los océanos del mundo con un sonar fue como si hubieran quitado un enorme tapón para drenar toda el agua y dejar el suelo oceánico al descubierto sus mapas revelaron que la fosa de las marianas solo es una pequeña parte de una red de enormes cañones submarinos que se expanden por todo el planeta pero eso no es todo corriendo en paralelo a la fosa en el otro lado del pacífico los mapas mostraron una gigantesca cordillera la dorsal del pacífico oriental esta es parte también de una red global una cadena montañosa de 38.000 kilómetros que rodea el planeta como la costura de una pelota de béisbol y que forma el mayor accidente geológico de la tierra fue un desarrollo importante en la investigación uno que los científicos esperaban que pudiera explicar la formación de la fosa el siguiente paso estaba claro los investigadores tenían que averiguar si había una relación entre la fosa y la dorsal del pacífico oriental pero la respuesta vino de la más inesperada de las fuentes durante la guerra fría los estados unidos construyeron una enorme red de sismómetros subterráneos para recoger datos de las pruebas con bombas atómicas que hacían en todo el mundo de forma inadvertida estos sismómetros detectaron también los terremotos que sucedían de manera natural cuando los geólogos registraron estos movimientos en un mapa surgió un patrón los terremotos se producían cerca de las dorsales y las fosas oceánicas fue un descubrimiento que transformó la comprensión de la tierra los geólogos se dieron cuenta de que la fricción que causan los terremotos viene de los movimientos que están ocurriendo debajo de las dorsales y las fosas con una gran inversión en sismología fue posible localizar de manera muy precisa dónde habían ocurrido los terremotos y fue esto la localización precisa del movimiento en las profundidades lo que nos dio la forma de las placas tectónicas era el nacimiento de una nueva y extraordinaria teoría la capa sólida de rocas la corteza en la cual se asienta la tierra y el océano está rota en una serie de enormes bloques que los geólogos llaman placas tectónicas estas placas se mueven y se rozan unas con otras provocando los terremotos las dorsales y fosas submarinas se crean en los bordes de las placas tectónicas la dorsal del pacífico oriental y la fosa de las marianas se hallan en lados opuestos de la placa del pacífico el viaje para descubrir qué formó la fosa de las marianas está acumulando pruebas adicionales el trieste se sumergió hasta el fondo de la fosa y confirmó que es el punto más profundo del planeta los mapas con sonar revelaron que la dorsal del pacífico oriental corre en paralelo a la fosa para resolver el misterio de la fosa de las marianas los investigadores necesitaban descubrir qué ocurría exactamente en la dorsal del pacífico y eso significaba explorar esas gigantescas montañas a 2.400 kilómetros bajo el agua las piezas del puzzle de la fosa de las marianas empiezan a encajar con el descubrimiento de que el accidente se encuentra en el borde de la placa tectónica del pacífico en el otro lado de la placa se halla la dorsal del pacífico oriental parte de una enorme cadena de montañas submarinas que rodea el planeta para crear el mayor accidente geográfico de la tierra los científicos piensan que esta colosal cordillera puede ayudarles a explicar cómo se formó la fosa y ahora han encontrado una pista importante en mitad del globo donde la dorsal pasa por debajo del océano atlántico durante la guerra fría la marina de los estados unidos desarrolló una nueva técnica localizar a los submarinos soviéticos los marines registraban los mares con una herramienta llamada D.A.M. un detector de anomalías magnéticas que podía localizar cascos de acero avanzado por las profundidades pero en sus rastreos se encontraron con algo más corriendo en paralelo por cada lado de la dorsal hallaron unas extrañas líneas de rocas magnéticas alternándose de positivo a negativo desde el pico de las montañas aquí tenemos la dorsal mesoatlántica bajando por esta parte y manteniéndose casi simétrica en cada lado de estas tiras blancas y negras a veces las llaman tiras de cebra los geólogos saben que la tierra es como un imán gigante con un polo norte y uno sur pero los polos magnéticos no están fijos cada 300.000 años más o menos el campo magnético cambia repentinamente 180 grados cuando el campo se invierte una brújula que antes apuntaba al norte ahora apuntaría al sur esta inversión del campo magnético de la tierra es muy interesante y emocionante pero también un fenómeno muy difícil de explicar para los geofísicos los científicos los científicos piensan que esta alteración explica las tiras que hay a cada lado de la dorsal oceánica en los años 60 los geólogos descubrieron que la roca volcánica fundida conocida como magma se hinchó desde las zonas más profundas del océano para crear las dorsales del Atlántico y el Pacífico mientras el magma va subiendo por las placas tectónicas empuja hacia arriba el suelo marino y forma esa enorme cordillera mesoceánica de miles de metros de altura cuando la roca está caliente y fundida los minerales magnéticos se alinean en la dirección norte-sur del campo magnético de la tierra una vez se enfría el magma los minerales se quedan en esa posición estas rocas actúan como un registro permanente de la localización de los polos magnéticos cuando se formaron las rocas como cada vez sube más magma la corteza se separa de la dorsal y el terreno recoge los cambios en la polaridad magnética de la tierra si tenemos inversiones en la polaridad magnética el suelo marino actúa como una especie de grabadora que recoge estos cambios en la magnetización es por eso que el patrón de las tiras magnéticas permite a los científicos calcular la velocidad a la que se mueven las placas las tiras de cebras son la prueba de que con el tiempo el suelo marino del atlántico y del pacífico se separa de la dorsal a una velocidad de 3 centímetros por año pero los científicos necesitaban pruebas de que el magma creó la dorsal si la roca fundida está formando la enorme cadena montañosa del pacífico el agua que la rodea debería estar caliente en 1977 un grupo de científicos partió para descubrir si de verdad existía esta agua caliente Dudley Foster fue el piloto de aquellas inmersiones históricas fue un trabajo muy emocionante porque estaba en la cumbre de la ciencia había nuevos descubrimientos todo el tiempo en cada barco venía un nuevo grupo de científicos con nuevos objetivos y con ellos llegaba la exploración y los descubrimientos eso es lo que de verdad hacía emocionante el trabajo durante semanas la tripulación exploró las montañas submarinas sin éxito pero entonces les tocó el premio grande un extraño pilar de roca que emitía un gas tóxico y caliente el agua parecía brillante era como ver burbujas en una taza de té o algo parecido hicimos la prueba de temperatura y dio unos 38 o 39 grados un resultado increíble porque el océano es un congelador enorme así que ver algo así de caliente fue realmente sorprendente en estos pilares de roca la expedición encontró el calor del magma surgiendo desde las mismísimas profundidades de la tierra no sólo calentaba el agua cercana a la dorsal el calor se extendía por unos extraños conductos hidrotérmicos cuando haces un descubrimiento así no sabes lo importante que resulta en realidad a veces cuesta varios años comprender el verdadero significado y esta fue una de esas veces para la investigación de la fosa de las marianas estos conductos fueron una prueba decisiva confirmaban que el magma crea continuamente corteza nueva en la dorsal del pacífico oriental y las tiras de cebra magnéticas demuestran que la corteza vieja es empujada lejos de la dorsal hacia el otro lado de la placa del pacífico hacia la fosa de las marianas pero esto presenta a los científicos un nuevo enigma si la corteza se crea en la dorsal oceánica y la tierra no se hace más grande entonces la corteza vieja tiene que estar desapareciendo en algún lugar la razón de que la tierra no se haga más grande a pesar de que el suelo oceánico se expanda es que esa misma cantidad de terreno se destruye en el pacífico y sospechan que la fosa de las marianas tiene algo que ver pero las pruebas llegarían no de la fosa sino de aquí las islas marianas una cadena de volcanes que irrumpen en la superficie del océano a 320 kilómetros al oeste de la fosa los científicos se dieron cuenta de que el archipiélago es un reflejo exacto de la forma de la cavidad esto les llevó a pensar que la fosa era responsable de la creación de las islas si ves fotografías de la fosa de las marianas ves que está curvada y que la línea de los volcanes que genera está también curvada de forma paralela a ella los geólogos creen que la fosa formó los volcanes a través de un proceso llamado subducción la subducción ocurre cuando chocan dos placas tectónicas cuando colisionan una con otra la placa más pesada entra debajo de la más ligera la placa descendente se ve obligada a bajar al interior ardiente de la tierra conocido como manto con ella arrastra agua y sedimentos que se han ido formando durante millones de años los volcanes se forman encima de las zonas de subducción no porque la tierra esté más caliente allí sino porque es donde se recoge el agua del océano que luego pasa al manto y se transpira en forma de magma cuando los volcanes erupcionan de forma violenta el agua de los sedimentos fuerza al magma a subir y atravesar la placa que hay encima y cuando irrumpen la superficie se crean los volcanes como los que hay en las islas marianas fue la subducción la que formó las islas al oeste de la fosa y eso les dio a los investigadores la respuesta que estaban buscando porque aquí por fin había un proceso lo bastante poderoso como para crear la fosa de las marianas cuando la placa descendente baja crea un hueco en el manto aquí las placas que chocan forman una fosa un pliegue gigante en el suelo oceánico parecía que los científicos habían explicado por fin cómo se formó la fosa pero sólo había un problema un problema muy grande las zonas de subducción de todo el mundo causan terremotos violentos y tsunamis catastróficos sabemos que la subducción existe por los terremotos y estos son los terremotos más devastadores que hay este es el seísmo que generó el tsunami de Sumatra y estos son otros muy grandes que ocurrieron en Alaska y Chile pero la fosa de las marianas la zona de subducción más profunda del mundo no había causado ningún terremoto devastador desde que empezaron los registros en el siglo XVII los investigadores tenían que descubrir ahora el porqué esa es la pregunta del millón esperaban que la parte oeste de la fosa la que tragaba pudiera proporcionarles la respuesta allí encontraron una intrigante cadena de colinas submarinas a tres kilómetros por debajo de la superficie del mar los ingenieros taladraron las colinas y recogieron algunas muestras del interior cuando los científicos analizaron las muestras descubrieron que las colinas eran en realidad volcanes y que no escupían lava sino lodo este lodo fino y polvoriento está compuesto de un tipo de roca suave que aparece en la zona de subducción parecía que esta piedra podía explicar por qué no había ningún terremoto importante en la fosa de las marianas todos saben más o menos lo que es un volcán pero no todos los volcanes lanzan rocas ignífugas también hay algunos que escupen lodo este tipo tan extraño de lodo que se puede encontrar en las marianas está hecho de serpentina la serpentina es un tipo de piedra muy frágil que se puede rascar con un cuchillo o similar los investigadores se dieron cuenta de que las placas tectónicas destrozan las rocas blandas para formar un lodo lubricante que evita los grandes terremotos luego las burbujas de lodo suben al suelo oceánico donde forman los extraños volcanes de lodo que se hallan en el borde oeste de la fosa en otras partes del mundo como los andes o quizás indonesia hay dos placas que chocan una contra otra y al ser una de ellas más fuerte crea un gran terremoto para romper la superficie de la otra pero si estas rocas son frágiles como las que hay en las marianas donde encontramos esto las serpentinas que son muy débiles no hace falta tanta energía para conseguir que las dos placas pasen una encima de otra al fin los geólogos han descubierto que creó la fosa de las marianas hace 50 millones de años la placa del pacífico se deslizó por debajo del borde de la placa de filipinas al chocar y hundirse en el manto terrestre formó la enorme fosa de las marianas la placa sigue moviéndose al igual que una enorme cinta transportadora la corteza terrestre viaja lentamente por la placa del pacífico desde su lugar de nacimiento en la dorsal del pacífico oriental hasta su cementerio 16.000 kilómetros más lejos en la fosa de las marianas actualmente el movimiento de la placa del pacífico se puede seguir en tiempo real ha llegado una confirmación del gps ahora podemos poner un transmisor en una isla y volver cada año para ver cómo se mueve unos pocos centímetros al año cerca de la fosa la fosa devora la corteza a un ritmo de tres centímetros por año más o menos igual de rápido que crecen las uñas humanas cada cuatro millones de años se traga una zona del tamaño de los estados unidos al consumir la corteza creó la dorsal del pacífico oriental la voraz fosa de las marianas es la planta de reciclaje más grande del mundo pero todavía queda encontrar una pieza importante del rompecabezas los científicos no han descubierto todavía por qué es la fosa más profunda de la tierra sospechan que la edad del suelo marino del fondo puede proporcionarles la respuesta resulta que hay una relación muy fuerte entre la edad del suelo marino y su profundidad en el agua en 1999 un equipo de taladradores de profundidad volvieron a la fosa para recoger más muestras una de las cosas geniales que tiene taladrar la corteza oceánica es que podemos conseguir muestras de ella tenemos en nuestras manos el material que está siendo absorbido por la subducción en la fosa de las marianas y resulta que tiene 170 millones de años ahora podemos decir con seguridad que es el suelo oceánico más antiguo antes de ser devorado por el manto en la fosa pero por qué es esta roca la más antigua del suelo oceánico el suelo de la fosa de las marianas es tan antiguo porque ha pasado mucho tiempo desde que nació se creó en lo que sería el este del pacífico y ha vivido mucho más que otros en los demás lugares del océano porque ha sufrido la subducción la placa del pacífico es la placa tectónica más grande del planeta y cubre una zona de 11 veces el tamaño de los estados unidos cuando la corteza salió de la dorsal hace 170 millones de años era ligera y flotante pero después de viajar 16.000 kilómetros por la placa se enfrió y se volvió compacta y densa durante millones de años la densa corteza se hizo cada vez más pesada y empezó a hundirse en el manto los científicos han descubierto que se debe a que la corteza de la fosa de las marianas es la más antigua del océano y también la más pesada por eso se ha hundido más en el manto que cualquier otra zona de la corteza oceánica he aquí al fin la explicación para la extraordinaria profundidad de la fosa la imagen de la fosa de las marianas está casi completa las islas volcánicas tienen la misma forma que la cavidad y eso llevó a los científicos a pensar que corren por una zona de subducción y los volcanes de lodo explican por qué no crea grandes terremotos pero todavía queda una pregunta sin responder en el extremo sur de la fosa la enorme depresión cae otros 3 kilómetros hasta llegar a su punto más hondo el abismo challenger 11 kilómetros por debajo de las olas la pregunta es que lo ha hecho ser tan profundo la investigación de la fosa de las marianas tiene un último misterio por resolver en el extremo sur de la fosa el suelo marino cae en picado unos 3.000 metros hasta formar una cavidad de 11 kilómetros conocida como el abismo challenger es el punto más profundo del planeta pero hasta ahora los científicos han sido incapaces de explicar por qué esta sección de la fosa es tan honda ahora creen que la forma de placa tectónica descendente podría tener la respuesta además el abismo challenger es un poco más profundo debido a algunas peculiaridades relacionadas con cómo se comporta el bloque que va hacia abajo un bloque estrecho de corteza se ha separado del borde descendente de la placa del pacífico bueno tiene que ver con la forma en que el bloque evita el manto cuando tienes un trozo pequeño como el abismo challenger se puede hundir casi en vertical pero el manto intenta desplazarlo y puede terminar sacándolo de allí los investigadores han resuelto por fin los misterios de la fosa de las marianas y en el proceso han hecho algunos descubrimientos con implicaciones que van mucho más lejos de la fosa en sí estudiando las cordilleras oceánicas los geólogos pensaron que el magma sube por ellas y separa las placas pero la exploración de la fosa de las marianas ha cambiado esta idea para siempre la gente solía pensar que quizás el magma era el que empujaba las placas pero ahora esa idea está descartada por completo mientras la corteza oceánica viaja desde la dorsal del pacífico hasta la fosa pasa de ser magma ardiente a una corteza más fría, más densa y más pesada el borde de la placa se hace tan pesado que arrastra al resto de la misma con él las frías y pesadas placas se hunden en el manto y se separan en las dorsales donde el magma rellena los huecos de forma pasiva la investigación en la fosa de las marianas ha revolucionado nuestra comprensión de cómo se mueven las placas terrestres ahora sabemos que existe una red mundial de zonas de subducción que arrastran las placas tectónicas de todo el mundo dando energía al movimiento de los continentes durante millones de años y moviendo la misma tierra en la que vivimos las placas que se mueven más rápido en la tierra son las que se hunden en las fosas la placa del pacífico es la que se mueve más rápido de las nueve placas más grandes del planeta porque está rodeada por decenas de fosas destructivas como la de las marianas consumen la corteza oceánica más rápido de lo que la dorsal puede producirla durante millones de años la placa del pacífico seguirá hundiéndose hasta que algún día en un futuro lejano el mayor océano del planeta desaparecerá Australia chocará con los Estados Unidos dando una nueva forma al planeta puede que un día Seattle compita por formar un estado de verdad con un suburbio de Sydney en Australia y todo por las zonas de subducción como la fosa de las marianas pero a pesar de lo que significa el hombre solo se ha sumergido una vez en el fondo de la fosa y no hay planes inmediatos de volver allí imaginad que le preguntáis a alguien cómo es la flora y la fauna de California entonces esa persona vuela con un helicóptero hasta allí aterriza en Fresno, pasa 10 minutos paseando recoge un par de hormigas, vuelve y dice que ya sabe cómo es California así es más o menos como conocemos la fosa de las marianas hasta la fecha se han explorado menos del 5% de los océanos del mundo pero solo si regresamos a las profundidades de los océanos lograremos comprender por completo las increíbles fuerzas que reciclan y reconstruyen nuestro mundo me gusta pensar que la exploración del océano lleva a nuevas preguntas que investigar y si no tenemos exploración ni siquiera sabremos qué preguntas tenemos que contestar ahora sabemos cómo es una maravilla geológica como la fosa de las marianas desde que se descubrió esta enorme falla en la tierra con una cuerda y un peso de plomo hace más de un siglo las pruebas se han ido amontonando una inmersión de récord al punto más profundo de la tierra gigantescas cordilleras submarinas con extrañas tiras magnéticas todo ello prueba que la corteza del océano se está expandiendo la voraz fosa de las marianas junto a los volcanes de lodo evitan los terremotos más devastadores y la corteza oceánica más antigua del planeta es la razón por la que la fosa es el lugar más profundo de los océanos y la corteza del océano